Un enorme gusto estar aquí con ustedes otra vez en nuestro entrevistado de la semana. Hoy tenemos aquí el director regente de la clínica La Divina Providencia, aquí de nuestra ciudad de Santa Rosa, el doctor José María Ortiz, graduado en la Universidad Federal de Brasil, especialista en medicina familiar y ecografía en Centros Brasil. Muchas gracias, doctor, por recibirnos. Buenos días para todos, para aquellos que nos están viendo y que nos están escuchando. Muy bien, doctor. Algunas preguntas tenemos para el doctor, especialmente de la clínica aquí de nuestra ciudad de Santa Rosa, ya que el primer caso positivo de COVID-19 justamente salió de una paciente, ¿verdad?, que fue tratada aquí en la clínica, doctor. Sí, así mismo es. Lastimosamente tuvimos que debutar con la primera paciente con COVID-19 grave en nuestra clínica y de nuestro municipio. Así mismo fue una paciente idosa con varias comorbilidades. Después de cuántos días, doctor, de ingresar en la clínica que fue, que diagnosticaron entonces cuando la viven a esta paciente. Bueno, ella ingresó un día sábado por la mañana con un cuadro de insuficiencia respiratoria aguda grave. Internamos en nuestro servicio, íbamos acompañando y después cuando nuestra sospecha era que puede ser un COVID-19 grave, entonces decidimos trasladar a un servicio más especializado para su acompañamiento correspondiente y para su diagnóstico en Ciudad del Este. Así fue. Más o menos 24 horas por ahí habrá quedado acá en este servicio. Después del cuadro positivo, entonces fue lo que hicieron. No sospecha. Ah, no sospecha. Nos sospechamos. Y para su diagnóstico definitivo y acompañamiento correspondiente derivamos a Ciudad del Este. Y doctor, ¿cuál fue el motivo de la internación de esta paciente? Insuficiencia respiratoria aguda grave. Así se llama la enfermedad, dificultad para respirar. Entonces. Y este estaba con una neumonía bilateral, pero vale aclarar que la neumonía puede ser bacteriana, puede ser vírica, varias causas puede ser la neumonía. Y una de las causas de neumonía bilateral en este caso ha sido el virus de COVID-19. Después de esta sospecha, los funcionarios de la clínica quedaron en aislamiento, doctor. Sí, cuando el colega de Ciudad del Este me llamó que la paciente dio COVID positivo a la prueba, entonces automáticamente cerramos algunos días nuestro servicio, hicimos la desinfección correspondiente y todos los profesionales y funcionarios que atendimos a esa paciente fuimos a aislamiento, tanto los profesionales acá de la clínica, como los colegas que vinieron de Ciudad del Este. Y en este caso, doctor, de las muestras tomadas, ¿alguno de los profesionales fue diagnosticado positivo? Todo dieron negativo, absolutamente negativo, tanto de acá como los colegas que vinieron de Ciudad del Este. Del centro de salud también, por suerte, en esta ciudad, también los profesionales que están de frente ahora con la COVID-19. No, en ese sentido, trabajamos muy bien en conjunto con la gente del centro de salud de acá. Ellos siempre están dispuestos para ayudar. Te pregunto, doctor, porque algunas personas llegaron a hablar, suponían que la señora había agarrado el virus aquí en la clínica. No, eso fue un comentario, o está siendo un comentario tendencioso, malintencionado, absolutamente como director responsable de esta clínica. Yo puedo decir que la paciente no adquirió acá, para acá ese virus. Para eso hicimos la prueba y todos los colegas que le atendimos y que vinieron de Ciudad del Este, tanto de acá como los que vinieron de Ciudad del Este, dimos negativo. Se confirmó que este primero caso fue un caso sin nexo. Sin nexo, aparentemente un caso sin nexo. Y, por ejemplo, en la familia del Brote alcanzó actualmente, por lo que sabemos, solo los familiares de esta paciente, ¿verdad, doctor? Esa parte, la información oficial va a dar la gente del Ministerio de Salud. Pero la información que yo tengo es que algunos contactos cercanos, familiares, también dieron positivo al test de COVID. Hoy llegamos en la clínica, vemos un cambio total, ya son medidas del COVID que la clínica está adaptando. Y para te preguntar, ¿cómo la clínica hoy maneja los protocolos del COVID, doctor? No, y nosotros nos regimos por el Ministerio. Nosotros invertimos mucho en el equipo de bioseguridad. Por ejemplo, bata quirúrgica, tapabocas, distanciamiento social, higiene frecuente. Y mediante que implementamos mucho ese protocolo, ninguno de los funcionarios que llegamos a atender a esa paciente no tuvimos caso positivo. Quiero aclarar también un punto acá. Que esa paciente, antes de que le agarre esa insuficiencia respiratoria aguda grave, nosotros le hicimos acá una cirugía por videolaparoscopía. Yo, gracias a Dios, trato de trabajar con los mejores profesionales del alto panamá. Hicimos una cirugía, se llama colesistectomía, porque la señora estaba con una inflamación de la vesícula y ameritaba una cirugía de urgencia. Eso hicimos más o menos tres, cuatro días antes. Pero la cirugía, quiero aclarar que no tuvo ninguna complicación. Tuvo una evolución muy buena en el prosperatorio. Y entonces, quiero aclarar también eso, que ella se operó acá y que la cirugía fue todo un suceso. Así es. Y posterior a eso, que ella reingresó con un cuadro de insuficiencia respiratoria aguda. Y que en esa segunda internación fue confirmado que la paciente estaba con COVID. ¿En la segunda internación? En la segunda internación, porque ella primero se internó por problemas de vesícula. Pero la cirugía de vesícula no tuvo ninguna complicación. Y en ese sentido, yo quiero recalcar que la gente y la comunidad de Santa Rosa puede confiar en nuestro servicio. Porque yo como regente, como director y propietario de la clínica, trabajo con los mejores especialistas del alto parada. Hasta ahora, gracias a Dios, con ese equipo que estamos formando y que nos ayuda, no tuvimos ningún problema de cirugía. Le agradecemos, doctor, porque esto es muy importante aclarar a la ciudadanía. Porque surgen muchas preguntas, ¿verdad? Sí. Uno habla una cosa, uno habla otra cosa. Entonces, para dejar claro a nuestra comunidad de Santa Rosa, sobre esta paciente que fue tratada aquí en la clínica. Bueno, y yo quiero decir a la comunidad de Santa Rosa, si queremos ganar a este virus, este virus se gana con educación, disciplina, higiene y se gana en la calle, en la casa. Si queremos luchar contra este virus, en los hospitales, UTI, con respiradores, probablemente no le vamos a ganar. Vamos a perder la batalla. Entonces, yo le insto a la comunidad que nos están viendo y que nos están oyendo, que aplique el distanciamiento social, higiene de frecuente de la mano, usar tapabocas y evitar aglomeraciones. Y cualquier duda que tenga, estamos dispuestos para orientarle como profesional. Y nuestra clínica está abierta y puede venir con toda confianza que le vamos a orientar.